Hola, yo me llamo Brittany Viloria y hoy voy a contar el cuento de Bartolo y los cocodrilos mágicos. Autor, Mauricio Paredes. La historia comienza con un niño llamado Bartolo, con dos cocodrilos, uno llamado 00660067. Entonces, él estaba acompañado por una amiga llamada Sofía y por su compañero Oliverio. La historia comienza con el niño Bartolo, con Sofía y con Oliverio, que estaban en la casa de Sofía, cuando escucharon un sonido que provenía de la puerta. Fueron a la puerta y lo que se encontraron fue dos cocodrilos. Y esos dos cocodrilos se llamaban 0066 y 0067, como les expliqué. Entonces, se sorprendieron mucho y les dijeron, ¿en qué podemos ayudarlos? Entonces, ellos dicen, tenemos un problema grande, primero vamos a presentarnos. Yo me llamo 0066 y yo me llamo 0067, en el apodo secreto. Pero nuestros nombres reales son Bernardo y Fernando. Y ellos aún estaban sorprendidos. Entonces, dijeron, ¿entonces les ayudamos? Y ellos dijeron, sí. Y ellos dijeron, espérenos un momento, por favor. Entonces, ellos estaban ahí, dentro de la casa. Y formaron un círculo. Entonces, ellos dijeron, ¿será que los ayudamos? ¿Sí o no? Ok. Vamos a ayudarlos. Entonces, cuando volvieron, dijeron, ok, pero con una condición. Con una condición. Que volvamos antes del anochecer. Entonces, le dije, entonces Bernardo saltó encima de Sofía. Y dijo, gracias, 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 gracias por ayudarnos. Entonces, Fernando dijo, ya, tranquilo. Y vino Oliverio y dijo, no te metas con Sofía porque yo soy su zorrito regalón. Entonces, Sofía le acarició detrás de la oreja. Entonces, Bartolo le dijo, vámonos, no hay que perder más tiempo. Entonces, todos se fueron en la cama. Se acomodaron lentamente, uno por uno, hasta que quedaron bien acomodados. Y dijeron, todos estaban hablando. O al menos, no todos. Ellos, dos. Los cocodrilos. Entonces, ellos estaban hablando y Sofía dijo, ya, cálmense. ¿No ven que Bartolo se intenta concentrar para que se concentre? Entonces, Bartolo se concentró. Y todos se pusieron en silencio. Incluso Oliverio, que es el más ruidoso. Entonces, Bartolo le dijo a su cama, en su mente, vamos, camita, vamos. ¿Será que estás ocupada o es que todavía tienes sueño, pero tenemos un problema por resolver? ¿Nos puedes ayudar? Y le dijo también que fuera rápido, como si fuera a Marte. Entonces, fue muy rápido. ¡Shuuu! Y estaban por el mar Atlántico. Entonces, en eso, todos fueron a la isla Rectágono. Y cuando fueron a la isla, aterrizaron tan fuerte que la cama se rompió. Pero todos aterrizaron a salvo. Entonces, todos cayeron bien. Y la cama se había roto. ¡Chuuu! Entonces, unos cocodrilos ofrecieron que podrían arreglarle su cama. Y entonces, Bartolo dijo, ¡Sí, claro! Entonces, se la llevaron y la pusieron a arreglarse. Entonces, mientras Sofía y Bartolo andaban caminando, vieron un cráter con un huevo, al parecer. Y dijeron, ¡Wow! ¡Hay un cráter y un huevo! Entonces, fueron a decirle a los cocodrilos. Y les dije, ¡Cocodrilo, cocodrilos! ¡Hay un problema! ¡Hay un huevo! ¡Y hay un cráter! ¡Y el huevo está atascado en ese cráter! Entonces, los cocodrilos saltaron de felicidad. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Gracias! Ese era justo el problema que queríamos arreglar. Entonces, dijeron, pues, ¡Manos a la obra! ¡Vamos a arreglarlo! Entonces, a Oliverio se le ocurrió una idea. Podían atravesar el algodón de azúcar y ir haciendo un túnel para empujar el huevo y que salga. Y Bartolo tuvo otra idea, que fue agarrar la cama, amarrarle una soga y estirarla y estirarla. Pero, se había roto. Entonces, eso no se pudo. Así que, hicieron la idea de Oliverio. Entonces, fueron... Entonces, fueron... Y... Estaban entrando al túnel. Hasta que Oliverio dijo... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vi algo duro! Entonces, a Sofía se le iluminó la cara. Entonces, todos dijeron, entonces ya llegó la hora. Y entonces, Fernando se acercó a Bartolo y le dijo... Ya llegó la hora de hacerlo. Sigilosamente, le dijo. Porque era un secreto. Entonces, Bartolo gritó... ¡Vamos a empujar el huevo! Y Bernardo dijo... No, pero si es una idea secreta, no grites. Entonces, todos procedieron a empujarlo. Uno, dos, tres. Y el huevo apenas se movió un poquito. Entonces, como no funcionó, todos se devolvieron. Todos se devolvieron. Todos se devolvieron. Y fueron otra vez a la isla. Entonces, después de volver a la isla... Estaban un poco decepcionados. Y hasta algunos cocodrilos de la población estaban llorando. Soltando lágrimas de cocodrilos. Entonces, Bartolo procedió a hablar en una roca. En una roca. Y dijo... Yo tengo una idea. Sé que podemos hacer. Si no funcionaron las dos ideas, podemos ir a mirar. Por el supertelescopio. ¿No tendrán un telescopio por aquí? Y algunos dijeron... ¡Sí! Entonces, el zorro, José Oliverio, saltó y lo abrazó muy fuerte. Entonces, después bajaron y le dijeron a los cocodrilos que están por la vuelta de la esquina. Entonces, fueron... Fueron ahí. Y había un telescopio donde todos estaban viendo. Entonces, Sofía fue a mirar al telescopio. Y había un telescopio gigante. Entonces, cuando Sofía miró... Y había una silla para sentarse a mirar. Cuando Sofía miró... Se le iluminó la cara porque vio a Marte. Al planeta Marte. Entonces, pero luego su cara cambió a tristeza. O sea, a horror. Y... Ella dijo... Hasta se cayó de la silla. ¡Push! Y Bartolo corrió a recogerla y le preguntó si estaba bien. Le dijo que sí. Y le dijo que viera. Que no puede ser. Cuando vio, se le horrorizó la cara. Era un cartel que decía, ¡Devuelvan el huevo o invadiremos su planeta! Entonces, ellos dijeron, Ok, nosotros también le vamos a escribir. Pusieron manos a la obra y se pusieron a escribir un cartel. Después de hacer ese cartel, Se lo pusieron al telescopio y que ellos vean lo que hicieron. Entonces, ese cartel decía, ¡El huevo está bien! ¡Vengan a recogerlo! ¡Está atascado! Entonces, cuando vieron otra vez, Dieron, no importa, Los invadiremos igual. Entonces, Ellos estaban como que... ¡No! Estaban horrorizados. Entonces, en eso salieron del observatorio Y aún seguía el huevo. Y en eso tembló. Tembló. ¡Tum, tum, 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 tum! Tembló. Y después de que tembló, Pareció que el huevo se estaba tronando. El huevo estaba hecho casi trizas. Mejor dicho, estaba hecho trizas. Entonces, Entonces, después de que tembló, Hubo una sombra negra que casi cubría todo rectágono. Entonces, después, Apareció una nave espacial. Y después de eso, El huevo tronó y... ¡Push! Apareció un bebé dinosaurio. Y todos estaban... ¡Un bebé dinosaurio! Pero no todo era alegría, Porque si no, Se iba a acabar todo rectágono. Desde entonces, De esta nave salió una dinosauria. Y era la mamá de ese bebé. Entonces, La dinosauria dijo, ¡Hola! Yo me llamo Dinosauria. ¿Y ustedes? Ellos se presentaron. Él se llamaba Bartolo. El 0066, 0067. Él, Oliverio. Y ella, Sofía. Entonces, Ella dijo que venía en busca de su bebé. Entonces, Ellos le dijeron, ¡Sí! Tu bebé está bien. Ella avanzó, Unos tres pasos, Y le dijo, ¡Tu bebé está bien! Está atascado en un cráter, Pero está bien. Y ya nació. Entonces, Después de eso, Ella, Se devolvió rápidamente. Entonces, La mamá procedió a agarrar a su bebé. Lo agarró, Y dijo que él se llamaba Reptilongo. Entonces, El pequeño Reptilongo, Estaba feliz de estar con su madre. Ella lo currucó, Antes de seguir hablando. Entonces, Ella dijo, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, Bartolo dijo, Se acercó, Lentamente, Y dijo, Había como unos carteles que venían desde allá. Seguro que venían desde Marte, Creemos, Todos. Entonces, El primero dijo, Que devuelvan el huevo, O nos iban a invadir. Y el otro, Era, Que decía, No importa, Lo vamos a invadir igual. Y nosotros, Le dijimos en el cartel, Que estaba todo bien. Que el huevo está bien. Pensábamos que era, Que era uno, Eh, Unos extraterrestres, Pero no eran. Al parecer eran ustedes, De los dinosaurios. Y luego, Se fue. Y ella dijo, Seguro fue, Mi pequeño hijo. Que es muy traviesa, Y le gusta jugar a las guerras. Con los países. Ah, Ahorita lo voy a regañar cuando vuelva. Aunque, ¿A qué hora ustedes vuelven? A sus casas, Si es que no viven aquí. Entonces, Eh, Eh, Bartolo, Otra vez se acercó lentamente, Y le dijo, Nosotros volvemos, Antes del anochecer. Entonces, Ella les ofreció, Si quería, Ir a Marte, Con ellos a visitar. Entonces, Él, Por el tiempo corto que tenía, Dijo que no. Pero, Ella le ofreció otra cosa, Para ver si lo podía convencer, Y le dijo que si, Podían dar una vuelta rápida por el mundo. ¿Y saben qué dijo? Dijo que sí. Entonces, Él dijo, Sí, Vamos a ir a Marte. Entonces, Ellos estuvieron ahí, Esperando a que viniera su nave. Y chun, 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 Vino la nave, Y todos, Chun, 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 Vino la nave, Y todos entraron, Toditos entraron, Y mientras estaban ahí, Bartolo fue a, A ver una silla, Para sentarse, Y hablar con la mamá. Entonces, Se iba a sentar. En ese momento, La mamá le dice, No, No te sientas ahí, Ese es el botón de autodestrucción. No te sientes. Entonces, No, Se sentó. Al menos, Alcanzó a reaccionar. Por suerte. Si no, Hubiese sido una catástrofe. Una catástrofe. Hubiese sido fatal. Entonces, Dieron la vuelta, Está por el mundo. Y entonces, Ella le dijo, ¿Por qué no lo dijo aquí? En la capital. Entonces, Sofía dijo, Sí, Está bien. Está muy bien. Está cerca de nuestras casas. Y entonces, Ella sacó una gran galleta de su bolsillo. Y se las dio. Y tuvieron que cargarla entre los tres. Y se despidieron de los cocodrilos. Y se despidieron de los cocodrilos. Y rápidamente se fueron. Y ellos se quedaron solitos. Entonces, Ellos Fueron cargando la galleta. Pero, Pero después volvió. Y le dijo, ¿Saben qué? ¿Por qué no les doy una a cada uno? Y Bartolo iba a gritar, ¡No! Pero como él es un niño educado, Dijo, ¡No! Muchas gracias. Entonces, Se fueron tranquilamente. Y luego, La mamá Reptil Le dijo a los cocodrilos Si podía dejarlos en la isla Reptágono. Y ellos dijeron que sí. Entonces, La nave estaba así, ¡Chun! 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 Hasta que los dejó En su destino, Que era la isla. Entonces, Los cocodrilos Salieron Y se quedaron en su isla. Y ella les dijo, ¡Chao! Y entonces, Se quedó cuidando a su hijo en la nave. Y ellos llegaron a su casa Y Bartolo Le dijo, ¡Chao! A Sofía Y le dio un ligero beso en la mejilla. Y fin.